Y ahora no te amas, toca, no te extrañas lo que te hace, toca, que no te toca No te toman como yo con tus amigas, te reconoce, te convence Pero no te cuentan que una noche me expirieron Como un beso más, a mí me toman, que tú no te ibas a enterar Como yo, como yo, como yo, no hay nadie que te quiera así como yo Pero vives de quien goza, tu vida ya es idiota Como yo, como yo, como yo, no hay nadie que te quiera así como yo La cara que se vencía, tú sabes que no es mía Ahí vuelve a casa bebé, que yo te quiero tener Tu cuerpo necesita placer, no más que ahora dices que no quieres nada Mírate al espejo de saber que no te ibas a enterar Si tú no estás por nada, tú me escribes Puedo ser tu vida, lo que me dices Quédate conmigo otra vez Como yo, como yo, como yo, no hay nadie que te quiera así como yo La cara que se vencía, tú sabes que era mía Y tus amigos de mi casa, yo no te ibas a enterar Pero no te cuentan que una noche me escribieron Como yo, como yo, como yo, como yo, no hay nadie que te quiera así como yo La cara que se vencía, tú sabes que no es mía Como yo, como yo, como yo, no hay nadie que te quiera así como yo La cara que se vencía, tú sabes que era mía Te刺o que era mía, como yo, como yo, no hay nadie que te quiera así como yo Gracias.